Forma antes que fuerza Os mostraré el camino Bienvenidos a la guieta del invocador El Muyu sigue viviendo en mí La duda es el mayor enemigo No, en serio 30 segundos para los espíritus ¿Qué sonría? Claro La muerte es piedad Matarte no es ninguna molestia Y menos aún hacerlo una y otra vez No, 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 no Una muerte concentrada puede atravesar piedras Comencemos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Comencemos No, 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 no No, 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 no Y más Mi parte de la Columbus No, no, no no No, no, no Un auténtico maestro Os mostraré el camino El Buyu sigue viviendo en mí La luz es el mayor La luz da una motivación Una mente Una mente concentrada Puede atravesar piedras Nunca esperes Uno de los muchos Forma antes que fuerza La ira da una motivación Sin propósito No dejéis que el orgullo No dejéis que el orgullo Sigue viviendo en mí Un auténtico maestro Nunca deja de aprender Un auténtico maestro No dejéis que el orgullo No dejéis que el orgullo Comencemos Ha muerto un enemigo La duda es el mayor enemigo No dejéis que el orgullo nos traerá Un enemigo solo Asesinato doble Una auténtica maestra Un enemigo solo Sigue viviendo Os mostraré el camino Comencemos Una mente que puede atravesar piedras La liga Da una motivación sin propósito No dejéis que el orgullo nos traerá No dejéis que el orgullo nos traerá Demonstraré el camino Destrucción No dejéis que el orgullo nos traerá No dejéis que el orgullo nos traerá Una mente concentrada puede atravesar piedras Tu equipo ha destruido una novena Sigue viviendo en mí No dejéis que el orgullo nos traerá No dejéis que el orgullo nos traerá Nunca deja de aprender No dejéis que el orgullo nos traerá No dejéis que el orgullo nos traerá La liga La liga Da una motivación sin propósito Sigue el ritmo La liga La liga La liga La liga No dejéis que el orgullo nos traerá con el orgullo nos traerá Os mostraré el camino. Una mente concentrada puede atravesar. Comencemos. La Domba es el mayor enemigo. El único maestro nunca deja de aprender. La Domba es el mayor enemigo. La Domba es el mayor enemigo. Un automático maestro nunca deja de aprender. ¿Qué hacemos? Un solo golpe. La Domba es el mayor enemigo. La Domba es el mayor enemigo. Os mostraré el camino. La Domba es el mayor enemigo. Forma antes de fuerza. La Domba es el mayor enemigo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una mente concentrada puede atravesar. 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 El Muyu sigue viviendo en mí. Una mente concentrada puede atravesar. Una mente concentrada puede atravesar. Una mente concentrada puede atravesar. Tu equipo ha destruido un enemigo. Tu equipo ha destruido un enemigo. No dejéis que... No dejéis que... No dejéis que... No dejéis que... Ha muerto un aliado. El inhibidor enemigo se regenerará pronto. Da una motivación. Una espada roda es lo que merece la escoria como vosotros. Os mostraré el camino. Comencemos. ¡No! 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 Un salón cortero. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Un sol golpeé. Un auténtico maestro nunca deja de aprender. Os mostraré el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Me leyenda! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡Curamente necesitada! ¡Arata! ¡Un maldito amphibocos! ¡YRceu! ¡Los ERASANUALั! ¡Una mente constante! ¡Suscríbete! 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 ¡砂ta! ¡Suscríbete! ¡No le es que se le kilometa un PLACERA! ¡Suscríbete! ¡Involveigt gr AGES! La ida. Da una motivación sin propósito. No dejéis que el orgullo os ciegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Victoria! ¡Victoria!